Hola que tal mis amigos, acá está Raúl de vuelta con un nuevo video y en este video vamos a aprender a usar el movimiento direccional ¿Sabes que es eso? No, bueno si no sabes no importa porque en este video vas a aprender Bueno, digamos que yo quiero mirar para acá arriba porque acá arriba hay un héroe que yo quiero amarrar Vamos a crear digamos un Kunkka enemigo Ok, este Kunkka que está acá yo lo quiero amarrar pero para eso tengo que estar exactamente mirándolo a él Pero entonces si yo estoy aquí escondido y hago un clic como por aquí es posible que el héroe quede mirando Pero si hago un clic más erróneo como por aquí entonces el héroe puede como que empezar a dar una vuelta Bueno, esto podemos evitar que nos vaya a pasar este tipo de error con el movimiento direccional Hundo la tecla del movimiento direccional y luego clic derecho sobre la dirección que quiero ver De esta manera siempre voy a ver hacia la dirección que apunte sin riesgo a que vaya por otro camino Bueno, primero que todo vamos acá a ajustes En teclas rápidas nos vamos a teclas rápidas avanzadas Acá en movimiento direccional deben tener una tecla que sea muy pero muy cómoda a la que puedan acceder fácilmente ustedes No tienen que poner la misma que yo, tienen que poner solo la que les parezca más cómoda y a la que puedan acceder más rápido Una vez le asignamos la tecla volvemos al juego Ok, digamos que yo estoy en otra posición, digamos que estoy aquí Entonces con el movimiento direccional puedo hacer un rápido movimiento y saltar hacia allá para amarrarlo Bueno amigos, acá les voy a dar el primer ejemplo en partida de lo que es el movimiento direccional Y como fue que acá lo usé Miren acá, lo está en cámara lenta para que puedan verlo mucho mejor Como acá yo salgo de entre los árboles Y miren en este momento estoy como que mirando muy hacia la derecha En este momento no estoy mirando al silencer Porque recién salgo de los árboles y ahí pues la dirección no la puedo escoger yo Porque sale la dirección pues donde está el hueco de los árboles allí Entonces en este momento miren, que yo todavía recién estoy saliendo y todavía no miro al silencer En este momento miren exactamente como ahora mi héroe está mirando exactamente al silencer Acá yo usé el movimiento direccional Lo que pasa es que si cliqueaba encima al silencer Es posible que mientras corría tropezara con los clips y se moviera hacia un lado Entonces acá el salto fue exacto Quizá en esta parte no era necesario usar el movimiento direccional Porque podía no usarlo porque no era tan necesario Pero lo usé porque ya me acostumbré a usarlo y para mí ya es muy fácil Acá está el segundo ejemplo de cómo usé el movimiento direccional Acá miren cómo estaba acá Entonces apunté exactamente hacia donde estaba el clockwork Pero yo estando acá en esta posición era imposible que yo cliqueara más adelante Para que el slug mirara hacia allá Entonces estando acá en los árboles la única forma de que yo mirara al clockwork sin el movimiento direccional Era que retrocediera y luego avanzara un poco Pero eso sería perder tiempo Así que en este momento hundí el movimiento direccional Y pude saltar para amarrarlo exactamente allí Bien amigos les daré un último ejemplo de cómo usé el salto direccional con este héroe Slark Acá como pueden ver el Great King se ha subido en esta montaña para desguardear Qué error solamente por no llevar una mitigante va a morir acá Pero no es el caso La cosa es que miren acá voy a acercar un poco Acá miren me forcearon Y miren cómo acá antes de saltar Primero mire hacia aquella dirección Miren que adelante tengo espacio para correr un poco Pero no tengo, bueno tengo como que para los lados un poco más Pero lo que hice fue con el movimiento direccional apuntar hacia acá antes de saltar Y noten que esta vez me tardé un poco en reaccionar Porque bueno no sabía si subirme o no porque el Kun que estaba ahí me iban a matar Así que lo pensé un poco pero al final lo hice Pero lo pude haber hecho más rápido Más completo no pudo ser Si no hubiera usado el movimiento direccional es posible que Slark hubiera saltado para acá Hubiera saltado para arriba Todo por un mal cálculo porque quizá me tropecé con algo y cambió la dirección y todo eso Bueno ya saben que con esta técnica eso no les va a pasar Y siempre tendrán unos saltos certeros Pero el video no termina acá Antes de irme también quiero explicarles Cómo funciona el movimiento direccional con el héroe Shadowfin y con la Mirana Así que vamos a empezar dando una demostración de cómo podemos usar esta función con el Shadowfin Vamos a darle una sombra arrasante a ese axe Pero recuerden que si hay muchos creeps atravesados El lebre puede como que cambiar su dirección mientras corre hacia el lebre Porque se tropieza y digamos trata de buscar otro camino y puede llegar a no estar frente al objetivo Para eso es el movimiento direccional No importa cuántos creeps hayan Tú hundas la tecla Le das al héroe Y te llevará hasta ese punto sin cambiar la dirección Entonces vamos a esperar la siguiente ola de creeps Para que lo hagamos con el movimiento direccional Ok una vez que estamos acá Le damos con el movimiento direccional hacia acá Y solito va a dar la dirección Sin cambiar de objetivo Aunque hayan creeps en el centro El héroe irá exactamente de frente Y si no lo dejan pasar Simplemente no va a moverse Porque si no puede pasar no pasa Pero de que no cambia la dirección no la cambia Así que también podemos usar esto Para mantener siempre nuestra dirección Y lanzar las sombras arrasantes Esto más que todo se usa Cuando hay muchos creeps en el medio Que no te dejan pasar O cuando están entre los árboles O tú estás entre los árboles Ahí también lo puedes usar Y lo voy a explicar más adelante junto con la mirana Porque la mirana tiene que ver con los árboles Ok un último ejemplo sería acá con el movimiento direccional Como ven facilito se le puede pegar Sin miedo a que los creeps te vayan a estorbar Pero claro esto tiene que ser rápido Porque no puedes esperar mucho Porque quizá no haya paso Y tu héroe no pueda caminar Pero la cosa es que lo hagas rápido Es decir estás acá Digamos que estos creeps te pueden estorbar Entonces tú lo que estás mirando para acá Le das Lo haces rápido La cosa es practicar gente Porque una vez que practiquen Esto lo hacen solo O sea como reflejo A mí también me costaba mucho Adaptarme a esto Porque no sabía que era lo que iba a ser el héroe Pero una vez practican Esto se convierte en reflejo ¡Arre caballo! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Arre! 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 Bueno ya Serios pues Serios Porque ahora vamos a ver Cómo podemos usar el movimiento direccional Con la mirana Porque bien Este héroe también Depende mucho de esta función Porque su salto lo es todo Hay quienes pueden usar Su misma flecha Para mantener su Su dirección Por ejemplo Tú quieres saltar para acá Porque digamos que le tiras flecha a alguien Se la pegas y quieres saltar ¿No? Entonces lanzas flecha De una vez miras para allá Y saltas Pero entonces Y si tu flecha está cooldown ¿Cómo vas a calcular tu salto? Simple Con el movimiento direccional La mirana depende mucho de esto Porque si estamos en los árboles Y tú quieres saltar Para acá Digamos que tú quieres saltar exactamente para acá Pero para eso debes estar mirando para allá ¿No? Entonces si tú das clic derecho Mira lo que pasa Que el héroe Va a ir por donde se le dé la gana Con el movimiento direccional Simplemente apuntas hacia allá Y saltas Es importantísimo conocer esto con la mirana Porque si no No eres nada Siempre necesitas saber Hacia dónde vas a saltar Y tienes que hacerlo rápido Yupi 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 Bueno Ahora vamos con el charufin Recuerdan que les mencioné este héroe Cuando hablé de los árboles Porque los árboles también estorban mucho al charufin Si no sabe usar el movimiento direccional Porque digamos que estamos persiguiendo a alguien Que está escondiéndose entre los árboles Nosotros vamos por acá Y de repente notamos Que el enemigo salió por acá De repente salió por acá Entonces le queremos meter una sombra arrasante Porque con eso se va a morir definitivamente Entonces ¿Cómo apuntamos hasta allá? Porque si le damos aquí Va a buscar otro camino Entonces vean que va a mirar para otro lado Entonces Si le queremos meter eso para matarlo Simplemente movimiento direccional Y le damos hacia allá La cosa es que tienen que hacerlo rápido Porque esto es con reflejo No pueden hacer primero que le dan a la tecla A ver donde va a mirar Ah mira para acá Ok hay un hechizo No puede ser así Tiene que ser lo más rápido posible El movimiento direccional No se usa solamente para estos tres héroes Se usa para todo en el Dota Quizá lo vayas a necesitar Sin importar que héroe tengas Así que debes aprender a usarlo Sí o sí Recuerda que no es solamente para estos tres héroes Me gustaría también Que me dejen acá Todos los usos De la dirección Del movimiento direccional Que conozcan Si son varias Si me dan varias ideas Yo podría hacer la segunda parte De este video Mostrando todos los usos Del movimiento direccional Ok acá solo explico Que es eso Y como usarlo Y tres ejemplos Con tres héroes Así que los demás ejemplos Están en las manos de ustedes Ustedes ven si yo hago la segunda parte Si les ha gustado el video No olviden dejarme un like Y es muy pero muy importante Que compartan este video Ya que es un dato muy importante Cualquiera que lo conozca Va a mejorar su jugabilidad considerablemente Así que no dudes en compartir Así que yo me despido Nos vemos en la próxima Por cierto Estuve como 5 o 6 días Que no subí un video Pero acá se me estuvo oyendo la luz Demasiado Muchos bajones Pasé casi dos días en internet Y por eso No me dieron ganas de hacer nada Pues lo dejé ahí Pero ahora que estoy mejor Pues ya voy a empezar a hacer videos otra vez Pero me pasa mucho Que algo me pasa Si no es la luz Es el internet Si no es el internet Es por Bueno Fallas de luz Que no es que se me va la luz Pero los bajones me apagan la PC Y eso molesta Entonces Por varias razones a veces Decido no hacer videos Pero Raúl está de vuelta Así que Gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima